La última estrella que obtuvo el Club Crema la ganó el 2009. Dos clásicos definieron al campeón de ese año. El entrenador era Juan Reynoso, aquel jugador que había aparecido en Alianza Lima y había brillado en la U. El martes 8 de diciembre de 2009 se jugó el primer clásico. Fue en Matute y se le ha recordado como la tarde en que Raúl Fernández evitó que Alianza pudiese convertir en su valla. En Ate, todo sería distinto. Reynoso sorprendió a todos incluyendo en su once inicial a Raúl Ruiz Díaz. Ese joven que ya no se estaba acostumbrando a hacer goles y que estuvo a punto de anotar uno magistral. Pero la U siempre tuvo otras armas. Siempre fue un colectivo en busca de la individualidad que lo moviese. Si no era uno aparecía otro. Fito Espinosa, aquel mexicano que fecejó con bandera de su país, empezó a crear fútbol y a fabricar la posibilidad de gol más clara que tuvo su equipo. Aparicio le cometió penal. La U ganó y obtuvo el título. Universitario Deportes se define como un equipo con garra y como un cuadro copero. Y para confirmar lo segundo, debía tocar con sus propias manos la Copa Libertadores de América. Fueron los jóvenes los que tuvieron tal honor. Nuevos jugadores con brillo y con garra llevaron a la U a la final de la Copa Sub-20 y la ganaron frente a un encumbrado Boca Juniors de Argentina. Ahora sí, la U tenía garra y copa. Lo suficiente para ser uno de los grandes del fútbol peruano. Porque para ser un equipo grande, algunos le ponen corazón, otros garran. A decir verdad, no hace falta nada más.